Gracias, presidente. Buenos días. Me gustaría comenzar agradeciendo su asistencia e indicarles que estoy muy honrada de participar en esta Cámara, de participar en esta Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para dar cuenta de las líneas generales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En los últimos años me ha tocado estar de ese lado. Le he dedicado muchas horas a la labor de esta misma Comisión, por lo que comprendo muy bien y valoro mucho su trabajo, el papel constitucional del control del Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y la importancia democrática de la rendición de cuentas del Gobierno en el Congreso. También he aprendido en estos años la importancia de la colaboración entre poderes como base de un buen comportamiento democrático y, en lo que a mí respecta, como base de un buen Gobierno. Ya les adelanto que este Ministerio ha asumido como forma fundamental de proceder el diálogo. En este caso, diálogo político, manteniendo una interlocución continua y fluida con los portavoces de las diferentes fuerzas políticas y, muy especialmente, con las portavoces de esta Comisión. Me gustaría, en esta primera comparecencia, agradecer a mi antecesora, doña Magdalena Valerio y a su equipo, por cómo han facilitado el traspaso, pero, si me permiten, por el buen hacer durante su periodo. Voy a decir algo más. Ha sido una gran ministra, pero, si me permiten, pienso que lo más importante de ella es que es una gran persona. No olvidemos nunca que esto es lo más importante en la vida. Gracias, Magdalena, por el trabajo que has hecho. Ya entrando en materia, comenzaré haciendo unas consideraciones sobre la realidad del trabajo y los objetivos del Gobierno. A continuación, procederé a identificar los principales problemas para luego desarrollar los ejes centrales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque es la primera comparecencia, no les hablaré solamente de un programa de acción futura. Este ministerio ya se ha puesto a trabajar desde el minuto cero y varias medidas de las que daré cuenta ya están en marcha. Quiero aprovechar para agradecer a mi equipo el enorme trabajo que están llevando a cabo y permítanme que presuma de su profesionalidad. Todas ellas, todos ellos, están a su disposición. Su competencia en la materia no es cuestionable. Gracias también a ellos. Quiero hablarles de lo que considero es el principal problema, la precariedad. Y como el principal problema es la precariedad, el trabajo debe ser la principal prioridad. Lo primero es dimensionar la magnitud y la gravedad del problema. Saber de qué estamos hablando. Y es que la precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad española. Su principal preocupación, según todos los estudios de opinión pública. En los barómetros del CIS, la ciudadanía ha señalado, cada vez que le han preguntado, que el paro, la situación económica y los problemas derivados del trabajo son, con mucha diferencia, lo que consideran como el principal problema de España. En realidad, no se trata solo de un problema de opinión pública. Es la principal preocupación porque afecta, directa o indirectamente, a millones de españoles y de españolas. Y no se puede comprender que no hayamos reaccionado. No tiene sentido que durante 40 años haya sido nuestro principal problema y no hayamos sido capaces de atajarlo. No tiene sentido que las cifras de paro, de temporalidad, de empleo a tiempo parcial no deseado, de rotación, de desigualdad y pobreza laboral sean las peores de Europa y de los países avanzados. No tiene sentido que, frente a nuestra mayor lacra, no hayamos articulado una política de trabajo eficaz a la hora de generar empleo de calidad. Es como si renunciásemos a actuar sobre el empleo, como si el empleo, su cantidad, su calidad, su importancia para la vida de la gente, fuese un simple efecto del mercado sobre el que no se puede intervenir desde el ámbito público. Debemos acabar con la anomalía española en materia de empleo. Es insoportable. Debemos de reaccionar. Es el reto de este ministerio. Es, si me permiten, el desafío de una época. Ya les digo que esta ministra y este ministerio no se van a resignar. Si la principal preocupación de nuestra ciudadanía es el trabajo, la principal prioridad de este Gobierno debe de ser el trabajo. Nuestro gran reto es que España sea un país donde impere el trabajo decente como base de una sociedad avanzada. Tengan clara una cosa. Este no va a ser el ministerio del desempleo. Este va a ser el ministerio de trabajo, de trabajo y de economía social. Soy consciente que en muchas ocasiones somos los portadores de malas noticias y que nuestras oficinas, fíjense, se han conocido popularmente como las oficinas de paro. Les aseguro que este ministerio va a ser el ministerio de trabajo. Somos conscientes de que la responsabilidad en la generación de empleo va mucho más allá del ámbito competencial de este ministerio. En todo caso, este ministerio y este Gobierno van a activar todos los resortes para promover la creación de empleo de calidad y con derechos, generar trabajo decente y combatir la precariedad. Es cierto que el desafío es enorme y que no es un reto solo de un ministerio o de un Gobierno. Permítanme decirles que es el reto de una sociedad. Es el desafío de nuestra época. Sabemos que llevará mucho tiempo invertir la tendencia, pero en ello nos va el futuro. El trabajo decente ha de ser un compromiso de Estado y un horizonte de país. De hecho, la mayoría ciudadana nos ha marcado el rumbo de forma clara y no les vamos a fallar. La acción de este ministerio se fundamenta en el acervo internacional y europeo en esta materia y en lo que nuestra propia Constitución recoge en materia de trabajo y economía social. La acción de este ministerio se asienta en las normas internacionales recogidas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y las recomendaciones sobre políticas de trabajo, en especial la promoción del trabajo decente y del diálogo social. La OIT, en cuanto entidad que incluye a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadoras, no solo establece un marco internacional, también sintetiza las mejores prácticas de políticas de trabajo en el mundo. La colaboración estrecha con esta organización será garantía de que nuestra política cuenta con los mejores y más contrastados avales. De hecho, es tan firme nuestro compromiso que ya estamos trabajando en la ratificación de los convenios de la OIT y que algunos de ellos vendrán en breve a esta Cámara. En este año tenemos como objetivo ratificar, permítanme que les diga, para Galicia es muy importante este convenio, el convenio 188 para el establecimiento de condiciones dignas y seguras en el sector de la pesca, el convenio 189 para relaciones laborales igualitarias en el sector del trabajo doméstico, el convenio 190 que gustaba muchísimo a mi antecesora y sé muy bien que quiso llevarlo adelante para la erradicación efectiva de la violencia y el acoso en el trabajo y también un convenio muy importante en esta época como es el 177, el convenio sobre el trabajo a domicilio. Además, toda la política de trabajo está alineada con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, en especial su objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas. Otra referencia fundamental es la Carta Social Europea. Nuestro Gobierno tiene previsto ratificar la Carta Social revisada, así como el protocolo adicional que prevé un sistema de reclamaciones colectivas y, por tanto, aumentar la capacidad de intervención de los interlocutores sociales ante el Consejo de Europa. Nuestro compromiso es situarnos en la línea de los países más avanzados en materia laboral y social. Por otra parte, la Unión Europea y el acervo comunitario es clave en materia laboral, así como para la economía social y para los autónomos. Este ministerio se compromete tanto con el acomodo normativo interno de las directivas europeas como con el cumplimiento efectivo de la jurisprudencia de la Unión Europea. En realidad, ya hemos iniciado los trámites de transposición de buena parte de las directivas europeas pendientes, entre las que las principales serían la Directiva 2019-1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles y su impacto en las nuevas formas de empleo, la 2017-159 sobre el trabajo en la pesca y la 2017-2398 de exposición a agentes carcinógenos. La normativa europea nos obliga, pero también nos señala, el horizonte en muchos casos, campos como el salario mínimo, la igualdad, la seguridad en el trabajo, la protección por desempleo o la economía social. Como sabemos, el derecho de la Unión es también derecho interno. Desde este ministerio velaremos por su aplicación y cumplimiento, pero también contribuiremos a su elaboración con iniciativas tendentes a reforzar y desarrollar el pilar social de la Unión Europea. Hemos de cumplir la Constitución. Hemos de retomar el derecho del trabajo. Este ministerio sitúa como objetivo principal recuperar el trabajo con derechos, retornar a la ley. Durante décadas se ha impuesto una ideología antirreguladora, predicando que el único derecho laboral bueno es el que no existe, que lo mejor para el empleo es que desaparezcan las normas y la ley. Por detrás de este discurso están los intereses de quien solo busca la competitividad a través de mano de obra barata. Ahora ya conocemos sus resultados. Este mercado laboral desregulado ha sido nefasto en términos de desempleo y de calidad en el trabajo. Pero en realidad va mucho más allá. Desmantelar el derecho laboral ha resultado fatal no solo para el empleo, sino también para la mayoría de las empresas y para el país. Después de sucesivas reformas laborales, fíjense cuantas llevamos, hemos visto que además de no generar más empleo, se ha aumentado la precariedad, se han reducido los salarios y se ha desmantelado la negociación colectiva. Tenemos que devolver el mundo laboral al imperio de la ley, volver al espíritu y a la letra de la Constitución. Un texto que tiene un ambicioso programa social, fruto del esfuerzo de generaciones y con el que nosotras nos comprometemos. Tenemos que devolver a la ciudadanía, la ciudadanía a la gente que trabaja, garantizando derechos y contratos laborales estables y asegurando que la negociación colectiva sea efectiva y en condiciones de igualdad para que una de las partes no pueda imponer de forma unilateral sus propuestas. El Ministerio de Trabajo no debe decidir dónde se negocia y qué se negocia, sino garantizar la voz y la autonomía a los interlocutores sociales. Pero en línea contraria al desarrollo constitucional, la ofensiva desreguladora ha producido una fuga del derecho del trabajo que tiene como exponente más reciente la reforma laboral del 2012. Esta reforma tenía dos objetivos fundamentales. Por una parte, la banalización del despido, haciéndolo más fácil y barato. Y por otra, quebrar la capacidad de negociación real de los trabajadores y trabajadoras, es decir, desconstitucionalizar la legislación laboral. Necesitamos seguridad y ley, seguridad jurídica para que unas relaciones laborales justas. Necesitamos seguridad jurídica como fuente de estabilidad para personas trabajadoras y también para empresas. Y ley que garantice los preceptos de nuestra Constitución, el Estado social, la libertad sindical, el derecho al trabajo, al asociacionismo, la participación, la igualdad sustancial, la democracia en la empresa. Voy a hablarles de las duras cifras del mercado laboral español. Nuestro país es la cuarta economía de la eurozona, pero en algunas variables laborales nos alejamos de los países de nuestro entorno, desempleo, temporalidad y bajos salarios. No podemos estar satisfechos como país de un modelo de relaciones laborales dominado por la precariedad. De los 14,9 millones de personas afiliadas al régimen general de la seguridad social, tan solo, fíjense, tan solo 7,3 millones trabajan con un contrato indefinido a tiempo completo. Esto quiere decir que menos de la mitad de las personas trabajadoras. Este dato pone de evidencia que la precariedad laboral en sus diversas fórmulas es una característica de nuestro mercado de trabajo, una realidad ante la que no podemos ni debemos resignarnos. Les voy a dar algunos datos que reflejan esta anómala situación laboral de nuestro país. Algunos, me consta, los conocen, pero otros estoy segura que les sorprenderán. En el 2019 se comunicaron a las oficinas del servicio público de empleo 22 millones y medio de contratos laborales, una cifra que además no deja de crecer. Fíjense, en la última década se han registrado en diez años 179 millones 471 mil 500 contratos de trabajo. Hablo de casi 180 millones de contratos. Es una cifra que es difícil de asimilar. En el 2019 se produjeron 29 millones y medio de altas y 29 millones 200 mil de bajas en la seguridad social, más 58 millones de movimientos para una variación final neta de 340 mil personas. La disparatada rotación en el empleo que sufrimos en España se refleja en un dato poco conocido. En un solo año, en el 2019, se produjeron 6 millones 708 mil 201 de altas en el sistema de protección de desempleo. Esto es personas que en algún momento del año empezaron a recibir prestaciones contributivas o asistenciales. Casi siete millones de personas. Este modelo laboral, dominado por la precariedad y la rotación laboral extrema, es inaceptable porque, entre otras cosas, genera una enorme inestabilidad que impide que las personas, en especial las más jóvenes, puedan desarrollar un proyecto de vida emancipado. Es malo para la gente, pero lo es también para las empresas, para la economía, para los sistemas de protección públicos, para la demografía, en definitiva, para el futuro de nuestro país. Es un modelo laboral injusto e ineficiente, provocado en parte por las debilidades de nuestra especialización productiva y en la propia estructura de las empresas, en una cultura empresarial, pero también por un marco normativo inadecuado que creemos humildemente que es necesario cambiar. Ahora quiero hablarles de los problemas centrales del trabajo, explicitados los datos. He dicho, el primer problema es la precariedad generalizada. Debemos comprender el desafío que tenemos por delante, su dimensión y su naturaleza. No podemos reducir nuestro enorme problema en materia de empleo a la cifra del paro, porque en realidad, como ya hemos dicho, cerca de 10 millones de personas en nuestro país están paradas, fíjense, a tiempo parcial o a tiempo completo. La precariedad alcanza casi a la mitad de la población activa. Las cifras de precariedad son insoportables desde hace décadas, pero fíjense también a día de hoy tenemos 3 millones 206 mil personas que tienen un contrato temporal a jornada completa. 2 millones 672 mil que tienen un contrato a tiempo parcial, en su mayoría una parcialidad no deseada. Lo que unido a 3 millones 254 mil personas en desempleo suman 9 millones 132 mil personas que están sumidas en la precariedad. Esto sin contar los miles de jóvenes que han cogido sus maletas para buscarse la vida en otro país y que nosotros aspiramos a que retornen si lo desean, para formar aquí su futuro y contribuir a nuestro desarrollo. España es el país de la Unión Europea con una tasa de temporalidad más alta. De hecho, duplica la media europea. Estamos en un 26,7% frente al 14,2%. Además, la temporalidad afecta más a las mujeres que a los hombres, al igual que la temporalidad en su mayoría no deseada, donde tres de cada cuatro son mujeres, en una buena parte sujetas a labores de cuidados que las obligan. La precariedad se ceba en la gente más vulnerable. Afecta muy especialmente a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con menos ingresos, incapaces de escapar de la exclusión o la pobreza laboral. Por eso, promover el trabajo decente es tanto una estrategia para mejorar las condiciones laborales y de vida de la mayoría como una vía para combatir las desigualdades. Y reitero, este Gobierno no se va a resignar. No podemos dejar enterradas a cientos de miles de familias en el círculo de la exclusión. No es aceptable que las mujeres carguen con el grueso de la precariedad y no podemos aceptar que la gente joven se vea abocada a un futuro sin expectativa de mejora. Y obviamente no se reduce al ámbito laboral. La precariedad lo inunda todo. Es la inseguridad permanente instalada en nuestros hogares. Se trata de la precarización de la vida y la inseguridad continua. Y en muchos casos, pobreza, familias en el umbral de la subsistencia. Porque la creación, la recesión ha terminado, pero en muchos hogares la crisis no se ha marchado. No hace mucho tiempo la OIT alertaba sobre la situación de España. Cito literalmente. La prevalencia de contratos temporales de corta duración puede exacerbar la sensación de inseguridad de las personas trabajadoras, aumentando la volatilidad de sus ingresos y frustrando sus carreras profesionales. La evidencia sugiere que la tasa de pobreza crece cuanto menor sea la duración de su contrato. La reciente visita del relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza ya nos ha mostrado las vergüenzas. Y sí, aunque sea humillante, no podemos mirar para otro lado. La primera obligación de todo responsable público y político es no esconder o disimular los problemas. Nuestro deber es reconocerlo, es afrontarlo de frente, es reaccionar. Y es que la precariedad en el empleo está en la base de muchos problemas de nuestra sociedad. La desigualdad, la pobreza, la falta de expectativas personales y como país. Debemos darle la vuelta al círculo vicioso de la precariedad, de la inseguridad, de los malos salarios, del empobrecimiento de los hogares, de la desigualdad y pérdida de oportunidades del país. Tenemos que invertir la tendencia haciendo del trabajo decente la base de nuestro progreso. Darle la vuelta y generar un círculo virtuoso del trabajo decente, de los salarios dignos, de la mejora de las condiciones de vida, de la mayor integración social y de desarrollo del país. Y fíjense, también la precariedad es letal para las empresas. Les formulo unas cuestiones. ¿A qué empresa le interesa trabajadores y trabajadoras que duren en ella un día o una semana a nadie? Es fatal para ellas. Les hago más preguntas. ¿Cómo pueden competir empresas que tienen personas trabajadoras que no se sienten identificadas con el proyecto empresarial, que se sienten fuera, ajenas a su propia empresa? ¿Creen ustedes que se puede mejorar la productividad así? Humildemente, creo que no. Las empresas necesitan acabar también con la precariedad. Me consta, además, que están trabajando en ello. Es imprescindible como reto de país para mejorar nuestra productividad. El segundo problema son los bajos salarios y la pobreza laboral. La crisis ha traído una caída generalizada de los salarios que ha empobrecido a una parte importante de la sociedad. La devaluación salarial producida durante la crisis significa que el conjunto de los salarios ha perdido de media más del 7% de su poder adquisitivo, la mayor caída de todo el periodo democrático. Y esta situación no se ha comenzó a recuperar hasta el pasado año 2019. Por decirlo con toda su crudeza, los ajustes han recaído sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores. Dicho en términos técnicos, las rentas del trabajo han caído en beneficio de las rentas del capital, que éstas sí han aumentado. Si antes de la crisis la remuneración de las personas asalariadas ascendía al 49% del PIB, en el 2017 tan solo alcanzaba al 45%, cuatro puntos menos que, doy otro dato, equivalen a 46.500 millones de euros menos. Dicho de otra forma, la crisis la han sufrido las personas trabajadoras mucho más que los beneficios empresariales. Además, se ha producido una redistribución de la riqueza en contra de las rentas salariales, porque han aumentado las diferencias entre los salarios más altos, de esto nunca se habla, y los más bajos. Porque, por dar algún dato, en el año 2017, el Decil 1 de la EPA, esto es, como saben, los salarios con mayores ingresos, cobraron diez veces más que el Decil 10, los salarios con menos ingresos. Esto yo sé que lo conocen, pero indica algunas cosas. En el 2007, antes de la crisis, esta diferencia era poco más de siete veces. Entre el 2007 y el 2017, la desigualdad salarial se incrementó en un 37%. Si consideramos los ingresos reales que nos muestra la agencia tributaria, son datos muy interesantes, la diferencia se multiplica, dado que en el escalón más bajo muchas personas trabajan a tiempo parcial o tan solo unos meses. Teniendo en cuenta estos datos, las 113.640 personas con mayores ingresos ganaron de media 184.000 euros en el año 2018, mientras que los 3.693.311 personas de menores ingresos ganaron 2.142 euros de media todo el año. Pensemos que en nuestro país la inmensa mayoría de la gente vive de su trabajo. Exactamente, el 49% de los hogares tienen como fuente principal de ingresos su salario y el 39% como fuente principal son las pensiones y las prestaciones de desempleo. Por eso, cuando se devalúan los salarios también se deprime la economía. Una consecuencia dramática de todo esto es la emergencia de las personas trabajadoras pobres, personas que teniendo un trabajo mantienen grandes privaciones y no superan el umbral de la pobreza. En el 2018, el 13% de personas con trabajo se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. Esto quiere decir que la precariedad va más allá de las cifras de temporalidad o parcialidad. Algo hemos hecho profundamente mal si una trabajadora con contrato indefinido no es capaz de sacar adelante a su familia por sí misma. Durante el último año, esta tendencia se ha invertido, pero aún queda mucho por hacer y por recuperar en términos de poder adquisitivo de nuestros sueldos. La subida del salario mínimo ha tenido un efecto muy positivo, tanto en las personas que se han visto beneficiadas directamente, más con el salto de 736 euros a 900 euros y ahora a 950 euros al mes, impulsando además al alza el conjunto de los salarios, como se puede apreciar en los convenios colectivos, con una subida del 2,3 en el año 2019. Tercer problema. Exclusión laboral y desprotección de personas desempleadas. Como hemos visto, la magnitud del paro y de la precariedad es enorme y buena parte de estas personas apenas disponen de protección. Su desamparo es otro de los grandes problemas de nuestro país. Muchas personas, incapaces de acceder al mercado laboral, no cuentan con ninguna protección y otras disponen de un exigo ingreso que apenas les da para malvivir. Según las cifras de desempleo registrado por el SEPE, tenemos en enero del 2020 3.253.853 personas en desempleo. Para comprender la situación de forma clara, podríamos diferenciar tres situaciones. 892.622 personas cobran prestación por desempleo, siendo el importe medio de la prestación contributiva 857 euros al mes. 1.071.560 personas cobran el subsidio, siendo la cuantía más habitual 430 euros al mes. Y 1.289.671 personas registradas como desempleadas no tienen ningún tipo de ingreso. De hecho, en 565.300 hogares españoles no entra ningún ingreso laboral, según la última encuesta de población activa en el año 2019. Una sociedad decente necesita ofrecerle trabajo decente a sus ciudadanas y ciudadanos, pero si no lo consiguen, debe garantizar unos ingresos básicos que le permitan mantener sus vidas y su dignidad. Nadie puede quedar atrás. Un estado del bienestar también es esto. Principalmente no dejar abandonados a sus compatriotas y a sus ciudadanas. A lo largo del año 2019 se han ido introduciendo con la ministra Magdalena Valerio medidas en el sistema de protección para ampliar el universo de personas beneficiarias, lo que han permitido, permítanme señalarlo, incrementar el nivel de protección. Esto indica que, cambiando las cosas poquito a poco, se puede mejorar la situación. Fíjense, la tasa de cobertura, sé que ella lo conoce, alcanzó en este año el 65,4% en enero del 2020, cinco puntos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los cambios se han producido en lo fundamental en las prestaciones asistenciales, en especial, como ella conoce, con la recuperación en el año 2019 del subsidio para mayores de 52 años. Y gracias a ello está mejorando la protección social a las personas desempleadas, en especial, a las de larga duración y las de mayor edad. Cuarto problema. Accidentes laborales. La sinestralidad laboral es una auténtica lacra oculta en nuestro país. Para comprender la magnitud y la gravedad del problema debemos saber que cada año tenemos más de medio millón de accidentes laborales con baja y, tremendo, tenemos, se producen más de 500 muertes por accidentes de trabajo. 500 muertes por accidentes de trabajo. Esta realidad apenas se conoce. Es como si permaneciese oculta a los ojos de la opinión pública. Y lo cierto es que hay millones de personas que ponen en riesgo bastante más que sus inversiones. Está en riesgo su cuerpo, su salud mental, su propia vida. Especialmente en algunos sectores y algunas ocupaciones concretas el riesgo, me atrevo a decir, que es altísimo. Y aún hay otra realidad más oculta y más vergonzante. Existe una conexión directa entre la precariedad y los accidentes laborales. Sabemos bien que no existe el riesgo cero de accidentes, pero tenemos el deber de asegurar condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Desde el Ministerio, reforzaremos los planes de lucha contra el fraude, incorporando mecanismos específicos relacionados con la prevención de los riesgos laborales. Quinto problema. Brecha laboral de género. Las cifras nos indican que existe un alto nivel de discriminación sobre las mujeres. Las mujeres sufrimos mayor precariedad, salarios inferiores, dificultades de promoción o techos de cristal, peores pensiones derivadas de su menor cotización y de su mayor rotación laboral. Además, sufrimos mayoritariamente del grave problema del estrés laboral y el acoso relacionado con el empleo. La precariedad tiene rostro femenino. Dos de cada tres empleos precarios son ocupados por mujeres. Las mujeres ocupan tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial en España. En su mayoría, como conocen, parcialidad no deseada. La brecha de género en el salario alcanza en España el 21,9% en el cómputo total del año, para el último dato disponible en el 2018 y según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La brecha de género en pensiones, como saben, es actualmente del 35%. Mañana es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Ya saben cuál es el motivo de que se haya escogido esta fecha. Significa que, en términos de brecha anual, las mujeres llevamos a día de hoy, hasta hoy, trabajando gratis los primeros 53 días que llevamos del año 2020. La tasa de paro masculina se situó en el 2019 algo por encima del 12%, mientras que la tasa de paro femenina es del 15,5% de la población activa. Las movilizaciones del 8 de marzo nos han indicado que nuestra ciudadanía no tolera la discriminación y que la igualdad ha de ser un objetivo prioritario. Ya sabemos que la desigualdad se reproduce con marcos normativos presuntamente neutros y que formalmente disponen un trato igualitario. Precisamos políticas que vayan más allá, que remuevan, como dice nuestro artículo 9.2 del texto constitucional, que remuevan los obstáculos a la igualdad con nuevos instrumentos que garanticen la igualdad real. Porque también aquí se evidencia la diferencia entre los derechos proclamados en nuestra Constitución y su cumplimiento efectivo. La lucha por la igualdad y la perspectiva de género va a incorporarse al conjunto de la actuación de nuestro Ministerio. Y, en este sentido, introduciremos una perspectiva respetuosa con las personas que cuidan y que son cuidadas, que permita configurar nuevas formas de organización en la propia empresa. El trabajo va más allá del empleo. Llegados a este punto, es importante no confundir empleo con trabajo. Empleo, sé que lo conocen bien en esta comisión, es la actividad productiva formalizada que tiene una contraprestación económica. Pero el trabajo es mucho más. El trabajo es atender nuestras casas, el trabajo es hacer la compra, es cuidar a nuestras hijas o a nuestros padres. Lo que se ha dado en llamar trabajo no remunerado. La enorme labor de los cuidados y el trabajo invisible recae mayoritariamente en las manos y en las cabezas de las mujeres. El feminismo nos ha enseñado que detrás del mercado del empleo existe una distribución desigual del trabajo reproductivo. Debemos comprender el trabajo en toda su complejidad, incluyendo la dimensión productiva, pero también la reproductiva, lo que tiene un salario o lo que tiene un precio y también lo que no está remunerado. Porque todas las dimensiones del trabajo están relacionadas entre sí. Muchas mujeres están subempleadas o no acceden al mercado laboral porque están presas, retenidas en los cuidados de algún familiar. No pueden tener empleo simplemente porque trabajan demasiado. El objetivo de la igualdad precisa comprender y actuar sobre la relación del empleo con el conjunto del trabajo y sus interacciones. Es complejo, pero les conmino a que lo trabajemos bien en esta comisión. Les anuncio ya que este ministerio será de trabajo en todas sus dimensiones. El tercer bloque de la intervención. Los ejes de acción del ministerio. La política de trabajo fija como su principal objetivo la promoción del trabajo decente, es decir, trabajo con derechos, salarios dignos, seguridad, protección social e igualdad. Haciendo frente a los principales problemas de nuestro mercado laboral, las relaciones laborales y la realidad del trabajo. Los ejes estratégicos del Ministerio de Trabajo y de Economía Social atienden tanto a las diferentes dimensiones del trabajo decente como al impulso a la política de trabajadoras y trabajadores autónomos y, déjenme decirles con mucho cariño, la política de economía social. Primer eje. Trabajo de calidad y con derechos. Frente a la precariedad que hemos descrito, debemos recuperar el trabajo con derechos, retornar al derecho laboral. Esto implica derogar la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, que ha desmantelado buena parte de este derecho. Volver al derecho del trabajo comienza por recuperar la causalidad de los despidos, o dicho de forma directa, evitar que los empleadores puedan despedir a las personas trabajadoras y trabajadores sin saber por qué. Restindir un contrato de trabajo requiere de una justificación. La reforma laboral del 2012 fue un ejemplo de imposición autoritaria de las normas laborales, que no contó, como saben, con diálogo ni respaldo alguno. Recuerden lo que pasaba en aquellas épocas. Recuerden la huelga. El compromiso fijado en el acuerdo del Gobierno incluye la derogación de la reforma laboral, que haremos en tres fases. Ahora mismo, mientras estamos aquí, está reunida la mesa del diálogo social. Mi antecesora y esta comisión conocen bien. Para que el diálogo funcione, debe regirse por una norma mágica, que es la discreción. Por tanto, no voy a avanzar en lo que se está trabajando. Lo que sí que les digo es que, como dice el acuerdo político, haremos tres trabajos. La primera parte, digamos que la derogación más urgente de los aspectos que tienen que ver con el desequilibrio de las relaciones laborales, saben ustedes, la quiebra de la negociación colectiva y otros aspectos más. Una segunda fase que abordará lo que estábamos planteando, los preceptos que invaden los elementos centrales de la precariedad en materia de contratación, de acceso al mercado de trabajo, pero también al despido. Y la parte final, que debe ser la principal y la más querida, creo que para todas nosotras, que es un enorme reto. Elaborar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Bueno, ustedes conocen bien que la norma en vigor, a pesar del texto refundido del 2015, bebe de las fuentes de Marcelino Camacho de esa época, mi bien querido Marcelino Camacho. Beben de las fuentes de otro tiempo, del año 80. Beben de las fuentes de unas relaciones laborales que hoy no son tales, no existen. Estamos en otra realidad. Por tanto, el gran reto de la Comisión y del Gobierno es propiciar una norma que esté a la altura de las relaciones laborales actuales. Hoy, una ingeniera en una ciudad gallega está trabajando para una plataforma digital en California. Bueno, este es el enorme reto que tenemos que abordar y también les conmino a que lo hagamos con mucha pasión, con mucho cariño y, sobre todo, con mucha inteligencia. A pesar de Marcelino Camacho y de todos los hombres y pocas mujeres que de aquella legislaron este texto, permítanme, esa norma aún tiene algunos tintes de carácter autoritario. Por tanto, este es el reto de este Gobierno. Estamos empecinadas en ello y vamos a intentar culminarlo. Segundo reto. Velar para que la ley se cumpla. La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, como saben, es clave en las políticas de este ministerio. Este Gobierno va a reforzar sus efectivos para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en sus diferentes planos, la jornada, los salarios, los contratos temporales, la prevención de la discriminación. En definitiva, garantizar la legalidad en el ámbito laboral. A lo largo de este año desarrollaremos el plan director que tan magníficos resultados ha tenido Magdalena en los pasados días y meses con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos. Utilizaremos desde este ministerio los mecanismos de Big Data para reforzar el sistema de control y el sistema sancionador. Pongamos por una vez los algoritmos al servicio de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas de este país. Los esfuerzos se centrarán en el abuso de la contratación temporal concatenada para un mismo trabajador o trabajadora en un mismo puesto de trabajo, en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos, los falsos cooperativistas y también los falsos becarios. Ahora es especialmente importante reforzar el papel de la inspección para atender a las nuevas formas de trabajo atípicas que emergen en contextos digitales. Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y para eludir el derecho del trabajo. Este ministerio hará que la inspección sea efectiva y que pueda intervenir en los periodos de consulta también de manera activa. Otro objetivo crucial es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, potenciándose las inspecciones y creando una oficina estatal de lucha contra la discriminación. Me detengo aquí. Sé que lo conocen. No podemos permitir las OPEs, las ofertas públicas de empleo, vergonzantes, discriminatorias en materia de género, pero también en materia de edad, que a veces se publican. Digo también género, mujeres y de edad. OPEs, ofertas públicas de empleo, que son vergonzantes. La inspección es también clave para el cumplimiento de la normativa en materia de jornada y horarios, de la desconexión temporal, así como de la conciliación de la vida laboral y personal. Otro eje. Salarios dignos y crecimiento impulsado por los salarios. Las dos cosas. El ministerio se marca como objetivo promover los salarios dignos para todas las trabajadoras y trabajadores, dando cumplimiento al mandato constitucional en su artículo 35, que, como saben, dice una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, procurando tanto combatir la pobreza salarial como impulsar una subida generalizada de los salarios. En este sentido, la subida del salario mínimo interprofesional en el 2020 a 950 euros al mes se sitúa en la senda del objetivo de la legislatura, que es cumplir con la Carta Social Europea y alcanzar un salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio español en el marco del diálogo social. Vamos, como saben, a constituir una comisión de expertos para realizar un seguimiento y una valoración de la repercusión social y económica de la subida del SMI, así también como para determinar la senda del 60% del salario medio. La propuesta se enmarca también en la reciente iniciativa de la Comisión Europea, que ha lanzado una consulta preceptiva a los agentes sociales como primer paso para fijar un salario mínimo comunitario. La comisión parte del mismo supuesto que parte este Gobierno. Por una parte, que durante la última década, dice la comisión, la situación de los trabajadores con salarios bajos ha empeorado y las desigualdades salariales se han incrementado. Y, por otra, sigo citando a la comisión, los salarios mínimos, dice la comisión, protegen a esas personas trabajadoras con sueldos bajos y con escaso poder de negociación. Hacemos propio el reto de la Comisión Europea de asegurar salarios mínimos justos para las personas trabajadoras de la Unión. Pero la propuesta del Ministerio va más allá. Comprende la subida del salario mínimo y del conjunto de los salarios como un factor que impulsa el crecimiento. Esto es muy importante. A lo largo del 2019 y lo que llevamos de este año, se ha demostrado que España es una economía impulsada por los salarios. Un país que crece más deprisa, con más igualdad en la distribución de la renta. Los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas. Son determinantes del consumo de las familias. En el caso español, se ha verificado que la subida de los salarios ha incrementado la demanda interna y ha impulsado el crecimiento. Es más, este crecimiento ha sentado en la subida del salario mínimo, en mayores aumentos salariales en el sector privado y entre las trabajadoras y trabajadores del sector público, así como también en la revalorización de las pensiones, está permitiendo que la relación entre la creación de empleo y el crecimiento del PIB sea superior a la del año pasado. Estamos hablando, por tanto, de un crecimiento, pero inclusivo. Hay datos que son muy claros en este sentido. Por un lado, España continúa creciendo a un ritmo superior a los países de nuestro entorno, en parte gracias al impulso de los salarios, en un momento de ralentización de la economía de la eurozona, y España continúa creciendo a mejor ritmo. Lo sigue haciendo a día de hoy. Y, por otro lado, España es capaz de crear más empleo que los países de nuestro entorno. En la base de esta mejora del empleo se encuentra la actuación sobre las rentas del trabajo, la política de rentas, es decir, el efecto agregado de la subida del salario mínimo, del aumento de los salarios en base a los convenios colectivos, el aumento en los salarios públicos y también la actualización de las pensiones. En definitiva, la intervención pública para mejorar las rentas del trabajo y, en concreto, la subida del salario mínimo y el impulso al alza del conjunto de los salarios en base a convenios, como saben, el 2,3% en el pasado año 2019, está siendo beneficiosa para la creación de empleo. No solo significa una mejora en el poder adquisitivo de la mayoría de la población, beneficiosa para las rentas más bajas, sino que, al aumentar la demanda interna, está siendo un auténtico motor de consumo y, por tanto, el crecimiento del conjunto del país. Frente a los agoreros que indicaban que la subida del salario mínimo interprofesional destruiría empleo, resulta que la verdad de los hechos muestra que crea más empleo, con más salarios y contribuye de mejor forma al crecimiento del país. Una economía impulsada por los salarios es una sociedad más igualitaria, pero también una sociedad un poco más rica. Me detengo aquí. Agradezco mucho que algunas entidades financieras, algunos informes económicos, hayan rectificado sus previsiones. Es cierto que siempre hablan de previsiones, pero creo que después de lo que se ha escrito, que algunas entidades financieras muy importantes hubieran señalado que se habían equivocado en sus previsiones, creo que es un ejemplo de salud democrática. Un efecto paralelo a este es que estamos comenzando a darle la vuelta a la devaluación salarial. Por primera vez en décadas, las rentas del trabajo, los ingresos que las personas consiguen mediante su trabajo, están aumentando más que las rentas del capital, los beneficios empresariales. Durante la crisis de forma agregada, los beneficios empresariales se mantuvieron mientras había un desplome de los salarios. Por primera vez en el 18 y en el 19, se están recuperando las rentas de trabajo y esto está siendo beneficioso, insisto, para nuestro país. La gente que vive de su trabajo está recuperando poquito a poco lo que fue perdiendo durante las últimas décadas. Otro eje, activar las políticas de empleo. Este ministerio va a mejorar la coordinación y gobernanza de los servicios de empleo, intensificando la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y de Asuntos Laborales. Tenemos que reforzar la solidaridad en la estrategia española de activación para el empleo que expira este año. El diseño de un nuevo marco cuatrienal de la estrategia a partir del 21 es prioritario para reorientar las acciones efectivas o poco efectivas, así como también poder evaluar las medidas adoptadas. Contaremos asimismo con las organizaciones empresariales y sindicales que volverán a ser interlocutores fundamentales y que deben de recuperar el protagonismo que antaño han tenido. De esta manera, mejoraremos la garantía juvenil para luchar contra el desempleo. Es vital, ya lo saben, la formación de los jóvenes de los entornos rurales y despoblados, así como también para evitar la precariedad laboral crónica. Se ampliarán el reconocimiento a colectivos desfavorecidos que irán más allá de los recogidos en el artículo 30 de la Ley de Empleo e incluirán cabezas de familia monoparentales, empleadas de hogar, personas que hayan ejercido la prostitución o las vulnerables por su identidad u orientación sexual, personas inmigrantes retornadas, agricultores y las y los beneficiarios de las rentas de reinserción social. Profundizaremos en la empleabilidad, mejorando las competencias y facilitando la transición laboral. Debe ser central en las políticas de empleo. Hay que formular y actualizar un índice personal de empleabilidad matemático. Urge desarrollar los itinerarios personales de empleo, ligándolos eficazmente al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Exigiremos orientar todas las políticas de empleo a eliminar la brecha entre hombres y mujeres. A este respecto, las entidades privadas que actúan en el entorno de las políticas activas deben atenerse a ciertos criterios de la Ley Orgánica 3.2007, por ejemplo, como contar con el Plan de Igualdad o con un distintivo empresarial. También eliminaremos discriminaciones como las de índole étnica, de orientación e identidad sexual, identidad religiosa, edad –insisto mucho– en la edad y también la diversidad funcional. Revisaremos los incentivos a la contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificaremos requisitos adicionales. La norma será primar los contratos indefinidos, a excepción de los destinados a personas trabajadoras con diversidades funcionales. Es necesario profundizar en los incentivos hacia las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario aumentar la coordinación con las entidades y organismos responsables de las prestaciones por desempleo de los colectivos con más dificultades, como por ejemplo el Instituto Social de la Marina o las propias mutuas de autónomos. Las entidades privadas que desarrollen actividades de intermediación laboral deben estar sujetas a indicadores de eficiencia claros y transparentes sobre los que se debe poder efectuar una evaluación periódica. Deberán, por tanto, introducir políticas de igualdad en la lucha contra las discriminaciones y, en particular, en una razón de género, por razón de género. La iniciativa privada tiene que ser complementaria y no sustitutiva de la pública. De acuerdo con la Estrategia Europea para el Empleo, resulta decisivo contar más la dimensión local de las políticas de empleo. Esto es, quizás, lo que está fallando, con criterios como el envejecimiento, como la despoblación. Teniendo en cuenta que estas políticas se abordarán también desde un enfoque sectorial, que también es clave, que tenga en cuenta las perspectivas reales de cada actividad. Propondremos un Instituto de Estudios de Empleo como órgano de investigación social, debate, formación y asesoramiento en materia de empleo. Otro eje. Protección por desempleo efectiva. El Ministerio se marca un gran objetivo en este ámbito. Mejorar el sistema de protección por desempleo, ampliando la protección de las personas desempleadas, aumentando la cobertura, garantizando ingresos dignos y la estabilidad. Dos grandes medidas. Establecer un nuevo sistema de protección asistencial y aumentar el denominado IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. En el marco del diálogo social, vamos a proponer una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, dotándolo de mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten. Vamos a establecer dentro de este año un sistema, como conocen y está en el acuerdo político, unificado del subsidio de desempleo. Esta ampliación y mejora del sistema asistencial por desempleo ofrece una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, refuerza la protección, mejora la cobertura de las prestaciones por desempleo, minora las cargas administrativas con una automatización de los subsidios similar a las prestaciones contributivas y está en línea con el modelo de protección de los países de nuestro entorno y con los informes del Consejo de Europa y de la propia Cartaz Social. Todas las personas de esta comisión lo saben, pero quiero recordar aquí que el presupuesto del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo, se financia directamente con cotizaciones específicas para el desempleo y la formación. Lo digo porque a veces escucho hablar como que, bueno, parece que la protección por desempleo es una carga. No, no es una carga. Son las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, tienen derecho a que les demos protección. Tengo un reto, hacer pedagogía también en nuestro país y yo sé que esta comisión lo sabe, pero no es una carga. Son los derechos porque estamos cotizando por ellos. Cotizaciones que, además, saben que financian no solo las prestaciones contributivas y la formación, sino que financian el conjunto del gasto del SEPE, esto es, los subsidios por desempleo y el resto de las políticas activas. Son las personas que trabajan con cotizaciones sobre sus nóminas las que financian todas las políticas de empleo, las activas y las pasivas, porque en los últimos ejercicios el SEPE no recibe aportaciones del Estado. Pero, por encima de la cuestión de quién sea el encargado de la financiación, quiero recordarles que es el propio mandato del texto constitucional, en su artículo 41, el que nos dice y emplaza a los poderes públicos a dispensar a todas las ciudadanas, las ciudadanas y ciudadanos, prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y de manera enfática, dice el texto constitucional, especialmente en caso de desempleo. Otro eje, el FOGASA. En relación con el organismo autónomo del Fondo de Garantía Salarial, el denominado FOGASA, pensamos humildemente que no ha recibido la atención suficiente a lo largo de estos años. Como saben, el FOGASA garantiza la percepción por parte de las personas trabajadoras de salarios e indemnizaciones en situaciones de impago empresarial y, en muchos casos, de extinción de la relación laboral por cierre, momentos, por lo tanto, de una gran necesidad. Nuestra propuesta es modernizar el organismo para garantizar que un servicio tan sensible para las personas más débiles funcione con agilidad y para que el erario público recupere a aquellos importes, que quizás esto es lo más importante, que corresponde a abonar a las empresas conforme a nuestra legislación. En esta línea, mejorar la estructura del personal del FOGASA será también una prioridad que, con un coste reducido, se traducirá en importantes mejoras para las personas trabajadoras y para las cuentas públicas. Otro eje. Igualdad efectiva en el trabajo. Perspectiva de género. La igualdad es un objetivo prioritario de la sociedad que no se consigue solo con la igualdad formal, como hemos dicho, entre hombres y mujeres. Es preciso remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva a todos los niveles, particularmente en el trabajo, porque la autonomía económica y la proyección profesional de las personas garantiza su dignidad. La discriminación laboral tiene muchas manifestaciones y, lamentablemente, demasiados nombres. Brecha retributiva, techo de cristal, suelo pegajoso, laberinto de cristal, segregación horizontal, segregación vertical y tantos y tantos nombres. Es momento de superar los nombres y de llevar a cabo políticas concretas y efectivas para la igualdad real entre hombres y mujeres en el trabajo. Este ministerio llevará a cabo esta tarea. Vamos a desarrollar una normativa antidiscriminatoria. Esto es central. Que, en el ámbito de la igualdad retributiva, asegure la transparencia mediante el registro retributivo y que garantice que los planes de igualdad de las empresas son efectivos para promover la igualdad real en el trabajo. Estas normas permitirán luchar contra la discriminación que se esconde en los estereotipos que hacen que no se valore el trabajo desempeñado por las mujeres. Conocen bien el ejemplo clásico. Una limpiadora y un cristalero. Los dos desempeñan un trabajo de idéntico valor, pero el cristalero tiene un complemento que le retribuye más. A lo largo de este año daremos curso a la ley del trabajo corresponsable que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial. En la situación actual, buena parte de las trabajadoras y trabajadores han perdido el derecho a su propio tiempo con horarios imprevisibles que mezclan el tiempo personal y el tiempo del trabajo, donde la disponibilidad y la conexión es permanente. La ley fomentará la corresponsabilidad, que es un aspecto fundamental para avanzar en la igualdad y que es un mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta ley de trabajo corresponsable será elaborada en colaboración con el Ministerio de Igualdad y está en línea con la Directiva Europea, la 2019.158, de conciliación de la vida familiar y personal, que establece una serie de obligaciones relacionadas con el cuidado de las hijas y los hijos y dependientes con el eje conductor del reparto equitativo de responsabilidades, evitando perpetuar a las mujeres en los roles de cuidado. Además de la dimensión normativa, actuaremos, como les hemos dicho, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de jornada, horarios, desconexión y conciliación de la vida laboral y personal. Otro eje, seguridad y salud en el trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el servicio público al que corresponde la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y la exigencia de las responsabilidades pertinentes y viene, como saben, realizando campañas centradas, por un lado, en las condiciones materiales de seguridad y salud existentes en los centros de trabajo y, por otro, en la gestión e integración de la prevención por parte de las empresas. Vamos a reforzar la actuación preventiva en los sectores o actividades donde los índices de sinistralidad son mayores o frente a los riesgos que amenazan con mayor frecuencia la seguridad y la salud de los trabajadores. Así, se intensificarán las campañas que vienen realizando ya la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, en el sector de la construcción, por ser este el que presenta el mayor índice de incidencia en accidentes de trabajo mortales, así como en la industria manufacturera el sector con mayor índice incidencia de accidentes laborales con baja. Es fundamental, en este último caso, que la actuación se dirija a las empresas con mayor sinistralidad, así como a las que cuentan con trabajadores y trabajadoras en condiciones laborales más precarias, especialmente como consecuencia de la excesiva temporalidad y parcialidad, de los abusos en la descentralización productiva o de las prolongaciones indebidas de las jornadas. Y ello sin olvidar otros sectores tales como la hostelería o el sector marítimo-pesquero. Además, la inspección se adaptará a una realidad territorial, plural y diversa, planificando campañas específicas en aquellos sectores y para aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras que tengan la consideración de prioritarios, atendiendo a las actividades económicas predominantes y a las características específicas de la sinistralidad laboral en cada uno de los territorios. Por otra parte, es fundamental para este ministerio tener en cuenta los riesgos nuevos y emergentes que aparecen en una realidad sociolaboral en permanente de cambio y hacer frente a los mismos, sin dejar de lado a los sectores de riesgo tradicionales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, sobre todo, a riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo. Por ejemplo, los efectos de la subcontratación, del teletrabajo, el derecho a la desconexión digital y que tanto efecto tienen en riesgos psicosociales, como es, por ejemplo, el síndrome del desgaste ocupacional. Los riesgos derivados del envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras, así como la imparable incorporación de la mujer al mercado laboral y que obliga a aplicar una perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales, como ya se ha indicado. Y, por ejemplo, los nuevos trabajos existentes, tales como los trabajos denominados verdes o aquellos en imparable crecimiento, especialmente en el sector de la logística, que presentan, como saben, riesgos específicos y que merecen una atención prioritaria. Si hablamos de la salud laboral, es muy importante la prevención de las enfermedades profesionales, así como la lucha frente a la falta de declaración de las mismas. Es otra lacra silenciada y necesitamos avanzar en su visibilización y en su prevención, para lo cual es importante destacar el esfuerzo compartido que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y las Comunidades Autónomas. Y todo con un fin último, que la declaración y adecuada investigación de las enfermedades profesionales sirva de base de prevención futura. También procederemos a actualizar las cuantías de las sanciones de la denominada LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con arreglo al IPC actualizado, que, como saben ustedes, lleva sin actualizar desde el año 2006. Utilizaremos los medios tecnológicos, como he dicho a nuestro alcance, todos los algoritmos muy centralmente, los Big Data, para hacer inspecciones selectivas, inspecciones que logren encontrar los focos de la sinestralidad y prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Cruzaremos datos para ver de dónde y por qué se producen los accidentes. La inspección va a reforzar sus efectivos de forma importante para poder afrontar el grave problema de la sinestralidad laboral al tiempo que actúa sobre la precariedad y sobre el fraude laboral. Otro eje. Dignificación y potenciación del trabajo autónomo. Muy importante. Desde este ministerio vamos a impulsar la dignificación del trabajo autónomo y su potencial en la creación del desarrollo económico y el progreso de este país. Está allí nuestra directora general, que es una especialista en esta materia. Estimulando el tejido productivo a través del autoempleo, el emprendimiento y las iniciativas empresariales, desarrollando medidas de formación, de innovación y de mejor gestión en los tiempos de trabajo. Examinando los datos, a finales del XIX se alcanzaban 3.269.089 afiliaciones en el denominado RETA, el régimen especial de autónomos, de los cuales 1.998.457 son personas físicas, que son los que habitualmente conocemos como trabajadores autónomos. Se observa una importante brecha de género, ya que las trabajadoras por cuenta propia constituyen solo el 35,7% del total. Se trata, como saben, de un colectivo complejo que, como digo siempre, se caracteriza por su enorme heterogeneidad. Esta heterogeneidad da lugar a una enorme diversidad de necesidades, que da lugar también a un tratamiento múltiple o desde múltiples ámbitos. Durante estos días ya hemos iniciado el diálogo con los principales interlocutores del sector y hemos detectado la necesidad que existe de concertar acciones efectivas sobre el sector fundamentadas en sus necesidades. El Ministerio de Trabajo y Economía Social va a garantizar este diálogo a través de la constitución efectiva del Consejo del Trabajo Autónomo, dando cumplimiento a la Ley 20-2007, de 21 de julio, del Estatuto de Trabajo Autónomo. Con las entidades representativas del sector vamos a diseñar de forma conjunta un plan estratégico para el empleo autónomo que impulse este trabajo con esta perspectiva integral, que incluya, por tanto, la digitalización de la economía, el reto demográfico, dado que los autónomos, como saben, se concentran de manera importante en la horquilla 40-55 años y, por tanto, es necesario actuar en el relevo generacional, la fijación de la población al territorio, favoreciendo la generación del autoempleo en el ámbito rural, avanzar en la igualdad efectiva. Debemos actuar de forma específica en los colectivos críticos para el trabajo autónomo. Los mayores de 52 años, los jóvenes menores de 30 años, las mujeres, las personas con capacidades diversas. De hecho, uno de los grandes retos es feminizar el trabajo autónomo. Conseguir que más mujeres viabilicen sus proyectos empresariales, sus iniciativas y consoliden sus proyectos. Por otra parte, el Ministerio quiere articular las medidas en cada una de las fases en las que se desarrolla la actividad por cuenta propia. Una etapa previa de creación y promoción de una cultura que ponga en valor esta iniciativa económica son claves para nuestro país, las personas autónomas, convirtiéndolas en una verdadera elección para aquellas personas que cuenten con capacidades y habilidades emprendedoras. Sé que lo saben, pero hay proyectos extraordinarios en nuestro país. Parte de nuestra economía está ahí. Debemos de atenderlas y de cuidarlas. En la etapa en la que se inicia la actividad, con la simplificación de trámites administrativos, con financiación inicial y favoreciendo redes de apoyo mutuo. En la etapa del desarrollo de la actividad, con la adopción de medidas de apoyo de formación continua que permitan consolidar su negocio, ofreciendo opciones de mejora, mecanismos que permitan también superar crisis, favoreciendo la pervivencia del proyecto. Promoveremos una formación especializada para la gestión y el desarrollo de la propia actividad. El objetivo es generar competencias para afrontar los retos que se producen en su entorno y favorecer la adaptabilidad y la pervivencia de sus negocios. En este sentido, es clave el apoyo a la innovación y también a la internalización de los proyectos. También es importante mejorar la gestión de los tiempos de trabajo, atendiendo los tiempos de los cuidados, de descanso, avanzando en la conciliación de la vida profesional, personal y familiar y para mejorar la salud laboral. Siempre formulo la misma pregunta. ¿Cómo concilia una persona autónoma? Lo dejo ahí. Les anuncio que la siguiente iniciativa de este ministerio será abordar también los falsos autónomos, que están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas. Un ejemplo de ello son muchos de los riders que vemos en nuestras calles. Y vuelvo a afirmar que un joven en bicicleta con un móvil en una plataforma digital no es un trabajador autónomo. Ahí no hay autonomía ninguna. Este Gobierno va a proteger los derechos de las personas que, siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena, se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad. Otro eje. Son diez. Estamos terminando. Reconocimiento e impulso de la economía social. Muy importante. Sé también que la ministra Valerio le puso mucho empeño. La economía social es un pilar clave en el progreso de las sociedades avanzadas al constituir una importante alternativa en la generación de empleo y desarrollo económico con un alto valor social y para la comunidad. El sector de la economía social tiene un importante peso en nuestra economía y dispone de un enorme potencial en cuanto a emprendimiento colectivo y de la innovación social con un gran retorno para la sociedad. Es un agente de primera magnitud de cara a impulsar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Ya he comentado en muchas ocasiones que estoy muy orgullosa de formar parte del primer Gobierno de coalición y el primer Gobierno de coalición que configura un ministerio, el primero de la democracia de economía social. Esto no se reduce tan solo a una denominación ministerial, sino que se trata de un compromiso de este Gobierno, la apuesta por generar una auténtica política para la economía social a nivel de Estado. Como saben, estamos hablando de cooperativas, de sociedades laborales, de mutualidades, de empresas de inserción, de centros especiales de empleo, hasta de cofradías de pescadores. Estamos hablando de algo muy importante. Cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrarias, de consumidores, de viviendas, cooperativas de enseñanza, cooperativas de crédito, de transportistas, de iniciativa social. Estamos hablando de un sector que alcanza 42.000 empresas, el 10% del PIB español y más de dos millones de empleos directos e indirectos. Hemos, como saben ya, iniciado un diálogo muy fructífero con el sector y ya estamos avanzando en líneas claves para la política de economía social. Así, constituiremos e impulsaremos el Consejo para el Fomento de la Economía Social como un espacio de diálogo en el sector. En este marco desarrollaremos un diagnóstico de la situación de la economía social en España y elaboraremos una nueva estrategia de Estado para impulsar la economía social concebida de forma conjunta entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el propio sector. Aquí se desarrollarán las medidas que ya estamos reforzando desde ya mismo, el impulso y la consolidación de cooperativas, su promoción como alternativa de autoempleo colectivo, su modernización y su acceso, y esto es muy importante, a los mercados internacionales, así como su puesta en valor en la propia sociedad de la economía social. En la función administrativa propia del Ministerio vamos a modernizar y a digitalizar el registro. Este registro va a actuar como auténtica garantía para que se consideren como entidades de economía social aquellas que realmente cumplen los requisitos y no aquellas que utilizan estas figuras con intereses espurios degradando el sector como el caso de los falsos cooperativistas. Quiero dar las gracias a los pocos funcionarios y funcionarios que hacen una labor que emociona que, bueno, les invito a que los conozcan porque realmente ponen un cuidado que es extraordinario. Apostaremos también por reforzar la presencia española en los distintos foros internacionales de economía social de la mano de entidades representativas tan importantes para nuestro país como CEPES. En esta línea, España ya va a liderar, ya ahora mismo, el grupo de Estados miembros comprometidos con la economía social, como saben, asumiendo la presidencia del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo para este mismo año 2020. El objetivo es mostrar el papel referente de la economía social de la economía social española. Tras estos diez ejes de trabajo, voy a ir terminando. Termino con la fuerza de cien años. Les voy a hablar de fechas históricas. Necesitamos echar la vista atrás. Necesitamos rescatar de la memoria y del pasado aquello que hoy nos constituye y nos permite saber quién somos y a dónde vamos. Me quiero referir en concreto al Ministerio de Trabajo que hoy, con orgullo, tengo el honor de presidir. Este año celebramos su centenario. Cien años de una institución que dialoga con las grandes conquistas laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores españoles. Cien años sobre los que se fundan derechos, libertades y la permanente búsqueda del estado de bienestar. Esto debe hacernos reflexionar y pensar en nuestras responsabilidades como institución en pleno siglo XXI. Ustedes saben que nada se construye sobre el olvido y por eso quiero detenerme particularmente en esta efeméride trascendental. El Ministerio de Trabajo se creó en 1920 en lo que fue quizá uno de los contextos históricos más convulsos y problemáticos de todo el siglo XXI. Europa, como saben, salía completamente arrasada de la Primera Guerra Mundial. Solo un año antes, el 3 de abril del XIX, se aprobaba por decreto en España la limitación a ocho horas de la jornada de trabajo. Aquella medida fue contestada entonces por las asociaciones patronales, fíjense, como un golpe de estado que perturbaba la economía nacional. El año en que nuestro ministerio se fundó, 1920, en ese año España ratificaba el tratado para formar parte de la Sociedad de Naciones el antecedente inmediato a las Naciones Unidas. Todos los miembros de la Sociedad de Naciones eran, a su vez, miembros de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, institucionalizada, como saben, por el Tratado de Versalles, que ponía fin a la contienda mundial. Si la función básica de la Sociedad de Naciones era el establecimiento de la paz universal, la OIT aportaba la justicia social y su defensa de unas condiciones de trabajo dignas como base fundacional de este objetivo. Cien años de nuestro ministerio y cien años ya de la OIT. Entonces, como ahora, España empezaba a incardinar sus políticas en un contexto de acuerdos internacionales. Esa voluntad debe seguir inspirando nuestra acción de gobierno, más aún en un mundo globalizado como el actual. Los contactos de nuestro ministerio con la OIT y las recientes reuniones con su oficina española y la inminente visita a Madrid de su director general, Guy Raider, no son más que un recordatorio de ese compromiso indispensable con el trabajo decente y las condiciones dignas para las personas trabajadoras. Imposible olvidar en este centenario a Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo Socialista, porque fue él quien impulsó las relaciones con la OIT en una etapa decisiva para el derecho del trabajo en España. El viejo dirigente de la UGT insistía no sólo, fíjense, en la necesidad de leyes sociales, sino también en la importancia de que se tratara de buenas leyes. Es una valiosa enseñanza a la que esta ministra tratará de aferrarse. Porque hoy más que nunca enfrentar la precariedad, las nuevas formas de empleo, la movilidad, la digitalización, la robotización exige de nuestra inteligencia de buenas leyes que garanticen lugares de trabajo seguros, en los que nadie pierda la vida, trabajo en igualdad, sin brechas ni discriminaciones, jornadas regladas, salarios dignos y estabilidad. Buenas leyes para dotar de sentido al Estado social. Avances necesarios que estaban en el embrión de aquella etapa controvertida y que aún hoy laten en la interminable defensa por la igualdad de trato y de oportunidades, el empleo digno y la lucha contra la precariedad. Han pasado 100 años y el mundo ha cambiado mucho, pero los ideales de justicia, de trabajo decente y de progreso humano que participaron en la creación de nuestro ministerio continúan presentes, vivos, reclamando su espacio. Las condiciones son otras, pero las aspiraciones son las mismas de entonces. Lugares de trabajo seguros, en los que nadie pierda la vida, trabajo en igualdad, sin brechas ni discriminaciones, jornadas regladas, salarios dignos y estabilidad. Sobre el trabajo decente se construyen sociedades decentes. Sobre el trabajo precario e indecente no se construye nada. Me voy a permitir hablarles de cine. De Ken Loach, un director que ya conocerán y que ha hecho del relato de la injusticia en las relaciones laborales y de las inservidumbres del empleo precario la materia de sus películas. Y cito sus palabras. Según el proyecto neoliberal, la mano de obra debe ser vulnerable porque así aceptará salarios bajos, contratos basura y trabajos temporales. Y para que el trabajador siga siendo vulnerable hay que hacerle creer que tiene lo que merece. Ese es el secreto. Recordar, dice él, a los humillados, que la culpa es suya. Acabamos de llegar a este ministerio, pero sabemos lo que es el mundo del trabajo. Sabemos de qué nos habla Ken Loach. Lo sabemos perfectamente. Estamos aquí porque hay una mayoría social que no se reexigna. Una mayoría social que tiene esperanza. La gente nos ha pedido estabilidad, progreso y derechos. Con la fuerza y el coraje que nos dan estos 100 años de historia, y les digo una vez más que no les vamos a fallar. También les digo que sabemos que no es tiempo de palabras. Ni siquiera es tiempo de nuevas palabras. Es tiempo de hechos, de leyes, de decisión pública, de recursos, de acción. No hemos venido aquí a prometer. Hemos venido a trabajar. Por eso mi discurso viene acompañado de acción y creo que ya está en marcha. A eso venimos a trabajar. Les doy las gracias por su paciencia y les pido también que esta comisión trabaje mucho y bien para mejorar la vida de nuestra gente.